Arroba, Fran Más de Vuelvo El Corcón Madrid, España Me quedo al cielo, eh ¿Hasta donde entremos a un caña que tomemos a la gente, vale? Me quedan aquí un poquito, vamos a girar, si hay un licuado despacito, eh ¡Ahhh! 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 Ja, 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 ja! ¿Qué más te pasa un poquito? No pones más alquilas, no pones mas alquilas No pones, no pones más alquilas ¡Ahhh! 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 ¡iene el turmal! ¡inconsolidicio! ¡Ellos en el pecho no bajo! ¡Ahhh! ¡Bravo! 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 e inclinando la cabeza entre goles. De la Bola Misericordia, la primera verdad de la Iglesia es el amor de Cristo. De este amor que lleva hasta el perdón y al don de sí, la Iglesia se hace sierra y mediadora de los hombres. Por tanto, donde la Iglesia esté presente, allí no es ser evidente la misericordia del Padre. En nuestras parroquias, en las comunidades, en las asociaciones y movimientos, en fin, donde quiera que haya cristianos, cualquiera debería poder encontrar un oasis de misentudio. Oremos. Señor Jesucristo, constantemente estás siendo clavado en la cruz. En este momento histórico, vivimos en la oscuridad de Dios, por el gran sufrimiento y por la maldad de los hombres. El rostro de Dios, tu rostro, ha aparecido y aparece difuminado, irreconocible. Pero en la cruz te has hecho reconocer. En esta hora de oscuridad y turbación, ayúdanos a reconocer tu rostro, a creer en ti y a seguir en el momento de la necesidad y de las tinieblas. Muéstrate de nuevo al mundo, en esta hora. Intención, perdonad las ofensas, por los que no saben perdonar, y les borró el odio en su interior. Señor Pequén. Muéstrate de nuevo, ¡Gracias! 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 Oremos Señor Dios nuestro Concédenos, te rogamos, a quienes hemos conocido en la tierra este misterio de amor, dan testimonio de él en su misericordia, con las palabras y obras ante cuantos en tu bondad se cruzan en nuestro camino día a día. Por Jesucristo nuestro Señor. Y finalizo también con las palabras del Papa Francisco. Queridos hermanos y hermanas, dejémonos en volver por la misericordia de Dios. Confiemos en su paciencia, que siempre nos concede tiempo. Tengamos el valor de volver a su casa, de habitar en las heridas de su amor, dejando que él nos ame. De habitar en él, de encontrar su misericordia en los sacramentos. Sentiremos su ternura, tan hermosa, sentiremos tu abrazo y seremos también nosotros capaces de misericordia, de paciencia, de perdón, de amor. No tengáis miedo de ir y de llevar a Cristo a cualquier ambiente, hasta las periferias existenciales. También a quien parece más lejano, más indiferente. El Señor busca a todos. Hermanos, es verdad que no hemos podido salir con Jesús a nuestra calle, pero Él nos da un encargo hoy, esta noche. Somos nosotros, cada uno de nosotros, los que le tenemos que llevar fuera. Él nos sale este año porque salimos nosotros, porque somos nosotros los que en el día a día, en la familia, en el trabajo, con los enfermos, debemos llevarle. Ese es el encargo que hoy nos deja esta noche, cuando ahora después de bendecir las pulseras, le coloquemos y las pulseras no las pongamos en nuestra muñeca, o la llevemos a algún enfermo, a alguien que nos lo ha pedido, bueno, pues que sepamos que llevamos a Jesús, que llevamos su bendición. Y eso, y eso no implica que todo nos vaya a salir fenomenal, que todo se vaya a solucionar. Tal vez sigamos encontrándonos con nuestras propias cruces, con las mismas que teníamos. Pero la diferencia es que es Cristo el cirineo que nos ayuda en nuestra propia cruz. Es Cristo quien nos ayuda a llevarla. Es Cristo quien hace posible y diferente nuestra vida. Vamos a bendecir ahora las pulseras, que os regalarán ahora los voluntarios, estarán en las puertas después, cuando salgáis, para que las podáis llevar. Con el color morado y con la medida del pie de Jesús, la medida del pie que veneramos cuando nos acercamos a Él. Y algo importante, todos los días está disponible para que vengamos a verle. Todos los viernes está abierta la capilla todo el día para, si pasamos por lo menos dos minutos, decirle, hola Jesús, hola Señor. Ojalá, ojalá, podamos cada uno de nosotros traer a alguien que no haya venido a ver a Jesús, podamos traerle a que ponga su vida, su mirada, su corazón bajo su mirada. Bendice Señor estas pulseras con la medida del pie de Jesús y a aquellos que con devoción y amor las van a aportar. Por Jesucristo nuestro Señor. Bueno, pues ahora creo que lo vamos a colocar ya, ¿no? El peligro de encontrarnos culpables y estériles en el juicio final. Haz que caminemos junto a ti, no permitas que al final nos quedemos como el leño seco, sino que lleguemos a ser sarmientos vivos en ti, la vid verdadera, y que produzcamos frutos de vida eterna. Y tercero, dar consejo a quien lo necesita, por aquellas personas que no encuentran unas palabras de aliento y de consuelo, por las que viven, entregar. Señor, ¿de qué? En la ciudad, ¿de qué? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Háganse tu voluntad en la tierra como en el cielo. Novena estación. Jesús cae por tercera vez. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, pues por tu santa cruz reiviste al mundo. De la carta de San Pablo a los romanos. ¿Quién podrá apartarnos del amor de Cristo? La afición, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro, la espada. Pero en todo esto vencemos de sobra gracias a aquel que nos ha amado. De una humilía del Papa en Santa Marta. Solo contemplando la humanidad sufriente de Jesús, podemos hacernos mansos, humildes, tiernos como él. No hay otro camino. Señor, frecuentemente tu iglesia parece una barca a punto de hundirse, que hace aguas por todas partes. Y tú, también en tu campo, vemos como hay cizaña entre el trigo. Ten piedad de tu iglesia. También en ella, Adán, el hombre, cae una y otra vez. Al caer, quedamos en tierra y Satanás se alegra, porque espera que ya nunca podamos levantarnos. Tú te has incorporado, has resucitado y puedes levantarnos. Salva y santifica a tu iglesia. Sálvanos y santifícanos a todos. Intención. Enseñar al que no sabe. Por los niños que no tienen acceso al colegio ni a una enseñanza digna. Y por los jóvenes que se sienten manipulados ideológicamente. Señor Pequé, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ahora es nosotros pecadores, ahora y en la hora de tu vientre. Décima estación. Jesús es despojado de sus vestiduras. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, pues por tu santa cruz reiviste al fruto. Del Evangelio de San Juan. Los soldados, cuando cruciscaron a Jesús, cogieron su ropa, haciendo cuatro partes, una para cada soldado, y apartaron la túnica. Era una túnica sin costuras, tejida toda una pierna de arriba abajo. Y se dijeron, no la rasgaremos, sino echemos la suerte, a ver a quien le toca. Así se incumplió la escritura, repartieron mis ropas y echaron la suerte de mi túnica. Esto hicieron los soldados. Discurso del Papa en Asís a los pobres asistidos por cáritas. Esta es una buena ocasión para hacer una invitación a la iglesia a despojarse. Pero la iglesia somos todos. Desde el primer bautizado, todos somos iglesias y todos debemos ir por el camino de Jesús, que recorrió un camino de despojamiento. Alguno dirá, ¿pero qué debe despojarse la iglesia? Debe despojarse hoy de un peligro gravísimo, que amenaza a cada persona en la iglesia. El peligro de la mondanidad. Oremos. Señor Jesús, tú has sido despojado de tus vestiduras, expuesto a la deshonra, expulsado de la sociedad. Te has cargado de la deshonra de Adán, sacándolo. Así es como has dado significado a lo que parece privado de significado. Es así como haces reconocer que tu Padre te tiene en sus manos, a ti, a nosotros, al mundo. Danos el traje de tu gracia, Padre. Intención. Corregir y hierra. Por los que son víctimas de los cambios profundos y radicales producidos por nuestra sociedad. Por los que son víctimas de las familias inestables y les resulta difícil atender a más. Señor Peque. Por un motivo o por otro, porque están enfermos, por el tiempo, que no pueden estar con nosotros y que nos están acompañando de una forma o de otra para pasar a explotar. Arriba con él los guiro, ¿eh? ¡Vámonos! Aplausos. Aplausos. ¡Vámonos! ¡Gracias! 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 Bueno, muchas gracias por visualizar este video. Estamos acá en la parroquia San Pedro Bautista, donde pudimos ver la ceremonia, donde mucha gente contempló a Jesús de Nazareno en una noche única, un poco lluviosa. No se pudo salir afuera para directamente recorrer todas las calles que iba a pasar por calle Cáceres, calle Mayor. Pero bueno, por lo menos una ceremonia íntima dentro de este lugar, un gran espacio donde pudieron contemplar a Jesús de Nazareno en todo su esplendor. Muchísimas gracias por ver este video. Me pueden encontrar en arroba soy FranMás y el canal en arroba FranMásTV. Muchísimas gracias y será hasta la próxima.